¿Qué tal eso, ah? Miren cómo quedó tan lindo sacarle esa foto. Hola, amor. Ay, no puede ser. ¿Qué es ese gato? ¿Cómo es? ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando llegue ese gato. Pues, con elito se va a poner curioso. ¡Muy! ¡Muy! ¿Ese gato? Ay, no. Eso es un trato podreciado. ¡No! ¿Qué bonita? ¿Es una mona? Ay, es una mona, es una linda. ¿Qué es eso con la manita? Está peinando. Está peinando, pero duro con la muñeca y todo. ¡Muy! ¡Muy! ¿Qué bonita? Ven para acá. Ay, eso está saludable. ¡Muy, macho! ¿Qué tal, no? Mira, está enredada de tu gato. ¡Ay, está feliz! ¡Ay, qué! ¿Está comiendo mi pelo? Sí. Sí, está feliz también. Es que usted tiene todo bien la nietica, ven. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Muy, me voy a dar calma! Voy por acá. Voy por acá.